Hola familia, en nuestro vídeo de hoy trataremos un tema urgente bajo petición de una de nuestras suscriptoras. Es sobre la justicia. Antes de todo, les explicaré brevemente la interpretación de esta acción clave en el desenvolvimiento correcto de nuestras vidas y el impacto social que se deriva de ella. Si tienes algún problema donde se te negó o se te diversó en tu perjuicio a la justicia, esta será la obra en la que debemos recurrir con la ayuda de Loricha Ochozi, que como todos sabemos es el justiciero por excelencia de nuestra religión. Sin más preámbulo, comenzamos. Soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. Justicia. La justicia se presenta de dos maneras. Una, la de los hombres, que crearon leyes para impartir orden y equilibrio en las circunstancias que se producen en todos los ámbitos de la vida. Y la segunda es la justicia divina, que como bien dice su nombre, nos apoyamos en las divinidades para que impactan orden desde su medio, para inclinar la balanza hacia la verdad. Porque teniendo en cuenta que la verdad para nosotros los seres humanos es relativa, ya que todos pretendemos tener razón en nuestros conflictos o tropiezo. Explicamos primeramente estos conceptos porque tanto una obra tan importante para ayudar a una persona que supuestamente se le ha cometido una injusticia, si no fuera verdad y se intente manipular la circunstancia, también tendría graves consecuencias para quien la realice. Por eso debemos hacer una reflexión interior y analizar si verdaderamente no estaríamos incurriendo en esta circunstancia. Porque la justicia divina, y que en este caso la solicitamos a Ochozi, no toleraría que le pidiéramos en base a una circunstancia poco clara o envuelta en alguna mentira. Aclarado el tema, ofreceremos esta obra de todo corazón, basándonos en el precepto de Ifá que dice así, Es preferible 10 culpables que estén libres, a que un solo inocente esté encarcelado. Tomen nota de los siguientes ingredientes. Un papel de estraza o de cartucho. Un lápiz que sea de grafito, por los poderes que se desarrollan en este mineral. Un plato blanco hondo. Tres huevos frescos. Cascarilla mágica. Manteca de cacao. Un mantel azul para una mesa. Bálsamo tranquilo. Puedes comprarlo en tiendas esotéricas o incluso en supermercados de productos latinos. Una vela blanca. Y el ingrediente principal. Mucha fe, para que todo resulte provechoso. Esta obra en particular tiene sus peculiaridades, ya que debes tener al oricha consagrado. Los guerreros o crear tu propio arco y flecha para la ocasión en representación de justiciero. Si no lo tienes consagrado, ni los oricha guerreros, prepararemos antes este importante atributo y lo consagraremos a la luz de una vela. Y lo engrasaremos esta vez con manteca de cacao, ya que lo normal sería con manteca de corojo, pero para temas de justicia debe ser de esta manera. Nos fabricaremos con un trozo de metal una especie de arco pequeño, estirado con una cuerda y una flecha. Lo haremos de metal, ya que el arco justiciero de esta deidad fue fojado en la fragua de su hermano Gun. Seguidamente lo embadurnamos con manteca de cacao y lo dejaremos en el plato blanco, acompañado por una vela por espacio de un día. Cuando encendamos la vela, debemos darle conocimiento a la oricha de nuestra representación de esta manera. Guerrero Ochozzi, cazador infalible. Con este arco en tu representación, presentaré una obra para pedirte justicia. Necesito que este atributo sea la conexión para dicha necesidad. Ochozzi o de matar. Lo dejarás, como hemos dicho, un día entero a la luz de una vela en un lugar tranquilo. Y pasado ese tiempo, comenzaremos el desarrollo de la obra. Toma papel y lápiz nuevamente. Primero, en el papel estraza, con el lápiz de grafito, escribes el nombre de esa persona que necesita justicia. Puede ser tú si es para ti. Y lo colocas en el centro del plato con el nombre hacia arriba. Luego, colocarás el atributo del arco y la flecha encima del papel. Todo esto lo haremos en horas de la mañana y encima de una mesa o soporte con mantel azul debajo. Como observación, la punta de la flecha debe quedar en posición para la puerta de entrada de la casa. Prendes la vela, pides tu bendición al oricha Ochozzi y le das conocimiento de la justicia que necesitas para ti o el ser querido que apuntaste en el papel. Y te pondré un ejemplo de cómo puedes realizar esta petición. Comenzamos. Justiciero divino cazador, para que intervengas en la injusticia que se pretende cometer contra y dices en nombre de la persona. Confío en tu poder disuasorio, para que silencie las mentiras y haga florecer la verdad que tanto necesito. Lo realizo con toda fe de mi corazón. Ochozzi o de matar. Echarás en el plato con el arco y la flecha el bálsamo tranquilo. Pero debe ser exacto. Serán veinticuatro gotas. Así tranquilizaremos a los que impactan la justicia y lo harán en base a la verdad absoluta. Seguidamente prepararemos un merengue con las claras de los tres huevos. Intenta que te quede espeso. Con él cubrirás el arco y la flecha que tenemos en el plato blanco. Debes cubrir completamente el atributo. No debes formar una montaña. Intenta que te quede lo más plano posible. Cogemos la cascarilla y esposboreamos por encima de la obra en manera abundante. Y la manteca de cacao debemos rallar un poquito y también la echamos encima del merengue. Como consejo, la manteca de cacao para que se mantenga dura y pueda rallarla fácilmente, ponla a enfriar antes en el congelador o el frigorífico. Una vez terminado todo, debemos ponerlo en algún sitio donde apunte la flecha hacia la puerta de la casa, como hemos dicho anteriormente, y que nadie pueda moverlo o tumbarlo sin querer. Mejor si es en altura donde esté a salvo. Lo dejarás hasta que se resuelva el problema y se haga justicia. Después lo lavarás todo con agua potable, de día y fuera de tu casa. Y guardarás el plato. Desecha los restos de la vela a la basura, fuera también de tu casa. El arco y la flecha, si te fue positivo, cuérgalo con la flecha hacia arriba detrás de la puerta principal al menos por tres meses. Y después lo guardarás en un lugar seguro por si lo tienes que usar nuevamente. Y como último consejo, cuando esa persona se presente ante jueces o jurado, debe hacerlo con al menos una prenda de azul claro y evitar el negro. El color azul representa a Oshosi y aclara la mente de los indecisos o perturbados por una idea errónea. Recuerda que no será fácil, pero que la fe será importante en este camino. Y no te desespere, siempre la verdad saldrá a la luz con la intervención divina de nuestros orichas. Si conoces a alguien que ha sufrido o sufre la injusticia de la mentira, puede recomendarle este trabajo. Bendiciones para todos. Más ferefun, todos los orichas. Ochocio de mata.